Voy a ver conocer el día en el que pueda por fin aprender a dejar de perder en estereos magnes que es un nivel tan fácil que no sé por qué estoy perdiendo o sea no soy yo es mi bebé que está perdiendo es su culpa así que matenlo. . . .